Son las 6, 1 de la mañana y me tengo que preparar para ir a la prueba, acompáñenme Bueno, hoy creo que no vamos a tener clases, o sea, ni tengo idea Porque tenemos una visita al tech y tenemos que ir Y tenemos que ir de business casual, entonces no es ropa normal, es un poquito más formal Pero no muy formal, ¿saben? Entonces primero también tengo que lavar los dientes, me lavo mi cara y me pongo mis lentes de contacto Y bueno, listo, ya acabé mi skincare y todo lo que tengo que hacer aquí en el baño Y ahora sí, vamos a maquillarnos Ahorita más bien lo que puedo hacer es vestirme mejor porque no quiero ponerme mi playera y que el maquillaje Ok, entonces les voy a enseñar mi hermoso outfit Está haciendo un poquito de frío en las mañanas, pero me vale Toco soportar porque en la tarde hace un calor de la freca Entonces primero tenemos esta playerita blanca, un poco ajustadita pero no tanto así básica Pero va muy bien con cualquier outfit Después tenemos estos pantalones formales negros Que quedan así como sueltitos y se van a ver muy bien Porque tenemos esa regla que es si hay algo ajustado arriba, hay algo suelto abajo Y si hay algo ajustado abajo, tienen que haber algo suelto arriba Y después me voy a poner este suéter muy cute Este me gusta mucho, va si es formal, business casual, casual, o sea me encanta Love this Y por último esto me los acabo de comprar y me llegaron ayer Y no sabía si me iban a quedar porque hay veces que en unas compañías se saltan del 4.5 hasta el 5.5 Porque no sé y yo soy literalmente 5 o 5.5 dependiendo del zapato Pero 5.5 me quedó muy grande Entonces 4.5 y vean esto Ay a mí me encantaron la verdad usar Slay, 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 slay No los voy a parar de usar, son como mis únicos zapatitos así como casuales De business casual Porque siempre usaba unas botas negras, era lo único que tenía Bueno, ahí si escuchan ruidos afuera es porque pues son los carros que pasan obviamente Pero vamos a empezar maquillándonos con este primer Me voy a hacer un look muy como natural Pero que se vea que pues me arreglé, obvio La verdad es que con esta visita no vamos a tener tiempo de trabajar Entonces, o sea, dijeron Ay que padre, no van a tener clases No, porque vamos a tener ya vacaciones de feria Y la siguiente semana van a ser puras actividades Entonces ya no tenemos nada de tiempo para trabajar en todas nuestras tareas Aunque la semana siguiente son puras actividades Tenemos exámenes Así que, girl, no tengo tiempo Y ya, o sea, le he adelantado mucho Porque la mayoría de los exámenes son entregas así de como las tareas O de proyectos Entonces ya acabé básicamente dos Bueno, más o menos Porque me falta la conclusión de un ensayo Y literalmente ya acabó No se crean Esa tarea todavía tiene un poquito más de actividades Que es como hacer una reflexión Hacer una autoevaluación de como ocho páginas Y pues no O sea, no quiero No quiero vivir O sea, yo ya me quiero ir Quiero vivir en Italia Y no estar en la escuela Pero bueno No importa Sigamos Les cuento que hoy tengo Mis preuniversitarios de gastronomía Hasta las cuatro y media Y hoy nos va a tocar un nuevo chef Porque hace cuenta que los cambian O sea, ya nos tocó como cuatro clases con un chef Y bien buena onda Y nos asustó porque dijo que el siguiente Es un poco más estricto Y que no tiene mucha paciencia Y nosotros la verdad pues Somos medio loquitos No loquitos Pero o sea, sí estamos como de que Chef, chef, chef Pues porque no tenemos experiencia, ¿saben? Y pues nos tienen que enseñar Entonces pues también Él también tiene que tener experiencia De verdad me encanta como deja la piel Con solo usar ese corrector Es como mi holy grail Que ya no puedo vivir más Sin él ¿Qué más les cuento? Pues también quiero salir de vacaciones Obviamente Pero por eso del trabajo Es como de que Ya no tenemos tiempo Y sí, o sea Se supone que está todo planeado Para que lo acabes de bien Pero pues es mucho trabajo ¿Saben? Lo que pasa acá Y a veces que algunas maestras Piensan Que el trabajo de su materia Es como el único que tenemos Y no, mi amor O sea, tenemos Como seis materias más ¿Saben? Entonces Todavía también francés Let me tell you Yo he tenido francés Como por ocho años Si no más Y si quiero De verdad Ser fluente en francés Y aprenderlo bien Me tengo que meter Sí o sí A clases Extracur Extracurricural Extracurriculares O bueno Creo que eso Tampoco me va a ayudar mucho Más bien Es irme a Francia O a Canadá Donde hablan Francés Irme O sea Al extranjero Escuchándolo diariamente Yo creo que sí Se me mete la cabeza Porque Como que el sistema Que tienen acá De francés No me sirve mucho La verdad Y hablando sobre eso Muchas amigas mías Que ya no están en mi escuela O sea Que nos separamos Cuando entramos a la prepa Están de intercambio Una está en Canadá Otras están en Francia Otras están en España Y yo creo que Oh my god Yo la verdad No pienso irme así Como en intercambio Porque ya en la universidad Yo me quiero ir O sea Ir a otro país A estudiar Y hacer mi vida Básicamente Porque no sé Creo que Hay más oportunidades En el extranjero Para jóvenes Y es como La mejor etapa Que puedes ir ¿No? ¿Se me entienden? Voy a intentar Ponerme un poco de blusa aquí Me acuerdo que lo intenté una vez Y me gustó mucho Como que le dio color A mis ojos Ok Es muy sutil Pero me gusta Oh my god I'm glowing Una anécdota Que no sabían de mí Es que yo de chiquita O bueno No tan chiquita Como 13 14 Por ahí Yo creo que allá Hasta los 15 A mí no me gustaba El maquillaje Porque yo tenía Una idea del maquillaje De que tenía que ser Acá muy cargado Siempre te tardabas Mucho Y no me gustaba La sensación De cómo se sentía En mi cara Pero después Aprendí que Obviamente Se puede Hacer muy natural Y no se siente Y me enamoré O sea Me acuerdo que yo le decía A mi mamá Y a mi hermana A mi hermana Que está obsesionada Con el maquillaje Que yo nunca me iba A poner maquillaje Yo iba a ser muy natural Y siempre decía Que las personas Se veían mucho mejor Con su cara así natural Belleza natural Y sí es cierto O sea Se ven muy bien naturales Pero si te gusta el maquillaje Y ponértelo Y te sientes más bien Contigo misma Y así más cómoda Pues está bien ¿Saben? Y yo me enamoré Es como karma Llegó el karma Y me dijo Girl Look at this Me enseñó un mundo Que yo me obsesioné O sea Miren el glow Que tengo Me encanta Me encanta Pero también Lo que creo Es que En México No hay Todo el rango De marcas De maquillaje Y o sea Nos gustaría Tener eso ¿No? O sea Obviamente Y yo creo Que les iría Muy muy bien Pero también Lo que me ha dicho Mi hermana Es que Los precios De importe Y así Exportación O lo que cobra Se fuera Para que tu marca Esté en otros lados Es muchísimo Entonces Pues sí entiendo Las marcas Pero Pues métanle Métale chamba Necesitamos Charlotte Tilbury De que Patrick Ta One Size No sé Yo creo que Lo manifesté Porque desde que Empecé Con el maquillaje Como que Unas marcas Que dije No más Ya están en México Han venido De que Glow Recipe Laneige O sea Yo creo que Estamos Yendo poco a poco ¿Saben? O sea Y eso me gusta Me gusta Me gusta Este Me encanta Es como Highlighter Y blush En uno Vean eso Uy Me encanta Y también Saben que Quiero Oh my god Hoy los ponen Es 4 de abril Oh my god Hoy ponen Los blushes Slash Highlighters Nuevos de Rare Beauty Dos en uno Blush En highlighter Y se ven Hermoso O sea Yo creo que Es muy práctico Que tengas blush Y highlighter En uno Porque te ahorra Tiempo Obviamente Ya casi acabamos También Este producto Tenemos que hablar De él Porque mi hermana Me lo compró Y me encanta Es un delineador Que te dura Todo el día Es como Un lip tint De la marca Palladium Va muy bien Con el color De mis labios Entonces Aplausos Y me voy a hacer Las pestañas Y espero No mancharme Porque No me quiero esperar Y después Limpiarme La verdad Yo creo que 6 de la mañana Es un horario Muy común Para levantarte Para ir a la escuela Pero yo Como vivo Cerca de la escuela Siempre me levanto A las 6.45 Y es un horario Literalmente Perfecto Que me queda a mí Y dicen Te arreglas Y todo esto Ya rara vez Me estoy maquillando Para ir a la escuela Es como natural Me vale madre Pero me gusta Hacerme como Este maquillaje Muy bonito Muy cute Slay girl Porque te da como Confidence You know Que no me iba a manchar Y obviamente Me mancho ahí A la chingada Ya me puse mucho Satin spray girls Fresh Y bueno Me voy a poner Este labial Que no lo uso mucho Y pues lo voy a empezar A usar mucho Porque es Italia deluxe La verdad Es que huelen muy rico Y me encanta Miren Da un glow Hermoso Ay me encantó Mi piel De verdad Que no se ha visto Tan perfecta Como lo hace hoy Oh my god Yes Y bueno De joyería Siempre me pongo Estos anillos Que tengo aquí Que Slay girl Excuse me Y aretitos Me voy a poner Estas gotitas Que son El Bottega Dupe Que me los compré En Polamber Y me encantan Mi amor Ve eso Yo soy Una Gold Girl Pero O sea No Es que soy de las dos Pero ahorita Como que sí estoy usando Más el dorado Es que me encanta Me encanta Y también es una combinación Con este collar Rose gold De verdad Que los accesorios Como que Te forman Todo el outfit Mi amor Bueno chicos Me voy a poner Ya los zapatos Porque tenía chanclas De verdad No saben Desde hace cuánto He querido Unos zapatos así Ay mi cara Que las pelusas Se te peguen A dos partes Del pantalón De verdad Pero les voy a enseñar El outfit Uy Que glowy Final Perdón ahí Por el desorden Ok Ok es que no sé Cómo hacerle Pero ahí les va Y obviamente La playera Blanquita Estos zapatos Están muy cómodos Los amo Ahorita ya Me voy a poner Un poquito De desodorante Y perfume Yo no puedo creer Que ya en menos De dos meses Voy a ser Outa O sea Voy a cumplir The big 18 Oh my god Más Yo creo que Eso ya es suficiente Mi amor Y bueno chicos Así quedó El look final Y también Este es el outfit La verdad Es que me encantó Me siento acá Como una de esas chicas Que parecen en Pinterest Que te salen tus outfits Así como Tu outfit Inspo Y bueno chicos Básicamente Eso fue todo Eso es como Un poco De mi rutina Para ir a la escuela Obviamente Es un poco Diferente Con el outfit Y un poquito Más de arreglarnos Porque si Cuando voy a la escuela Me vale madre Y digo Natural Así que Todo así Pero esto fue todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Denme más ideas Para videos De maquillaje O de vlogs Que también hago Para que hagan el futuro Y muchísimas gracias Por ver Los amo Chao Ok